4, lateral 4, 1, 2 Siempre Darte impulso, no pisas completo Sino que con la punta Para darte impulso y seguir otra vez Entonces Y con la punta para darte el impulso Y seguir otra vez Para que la cadera También como Para que la cadera pueda hacer el balanceo Dos no hay, ¿no? Pero si está un poquito separado La cadera puede balancearse, ¿no? Y al ritmo de la música Son 4 pasos, ¿no? Empezamos con la pierna derecha Y son 4 pisadas 1, 2, 3, 4 ¿No? Otra vez 1, 2, 3, 4 Hacia adelante Va a ir la cadera como en Balanceo, ¿no? Como en balanceo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y ahora los brazos Van a ir En este movimiento Lo importante es Que los codos Se separen de la cintura Y ahora mezclamos Todo Son 4 pasos, ¿no? 1, 2, 3, 4 Con la cadera 1, 2, 3, 4 Cuando hacemos el paso hacia adelante Bajamos un poquito 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 2, 3, 4, 5 Porque siempre he terminado antes No sé si 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora la izquierda 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 Seeifica en la izquierda Y ahora la izquierda Y ahora la izquierda Y ahora la izquierda Los Pilones Sí, el oposito. El oposito, empezamos. Y el movimiento es estirar la espalda y las hielas de atrás. ¿Puedo moverlo? 3 y 4 ¿Sí? ¿Estás listo? Por favor. Lateral. Y ahora vamos a la derecha. Eso. El otro lado. Y ahora vamos al frente en 4 pasos. 1 2 3 4 Y 2 3 4 1 ¿Recuerdas las hielas? ¿Recuerdas las hielas? ¿Recuerdas las hielas? ¿Recuerdas las hielas? ¿Eres gustó? ¿Estás gustando? ¡Que cuando estés! ¡Estoy muy calmo!